Música Hoy en Vida Municipal abordamos un asunto muy doloroso, muy doloroso porque hay personas que lo pasan mal, todavía en el siglo XXI hay personas y familias que lo pasan mal. Hoy vamos a conocer en Vida Municipal cuáles son los recursos de los que desde la gestión municipal podemos ayudar a esas personas y a esas familias. Bienvenidos a Vida Municipal. Ana Millado es nuestra invitada hoy en Vida Municipal, con ella vamos a conocer como les decíamos al principio, pues cómo desde Campo de Cristana se ayuda a las personas y de qué manera. Hay varios lugares y varias entidades que vamos a conocer a lo largo del programa. Ahora mismo estamos en el centro social, desde aquí es desde donde se coordina, ¿no Ana? Sí, esto es la base porque son las trabajadoras sociales las que conocen a las familias, conocen las necesidades de esas familias y entonces son ellas las que van con los recursos que tenemos, recursos oficiales y recursos menos oficiales, pero que también ayudan, son las que van derivando y las que van distribuyendo esa ayuda. Claro, porque en el asunto de la falta de recursos, bueno, primero hay que admitirlo, es decir, yo en casa por ejemplo no tengo recursos en el sentido de que no puedo pagar la luz y a lo mejor puedo esperar, pero lo que está muy claro es que lo que no puedo esperar es el hambre, cuando hay hambre hay necesidad rápidamente de pedir ayuda, entonces es verdad que afortunadamente el centro social está para recoger estas necesidades, pero es por ahí por donde se empieza Ana, cuando yo tengo hambre, ¿verdad? Sí, es una de las cosas más prioritarias y bueno, nosotros aquí lo hacemos desde dos o tres sitios, pero bueno, uno de ellos y muy importante es el Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos es un, bueno, nosotros somos una organización que está asociada al reparto de alimentos, pero la historia viene desde más arriba. Sí, vamos a conocer un poco el Banco de Alimentos, ¿qué es y cómo funciona? Pues el Banco de Alimentos es, en principio es un proyecto de la Unión Europea, entonces la Unión Europea, pues lo que tú estás diciendo, se ha dado cuenta de que una de las necesidades básicas que hay es la alimentación de la población y de las familias con estas necesidades, entonces, a través de la Unión Europea y con el Ministerio de España, a través del Fondo Español Agrario, se compran estos alimentos, primero se elabora una lista donde se prioriza cuáles son esos alimentos básicos, se compran esos alimentos con una licitación pública a distintas empresas y desde ahí se hace una distribución a las organizaciones asociadas a la distribución, que una de ellas es el Banco de Alimentos, el FESBAL, la Federación Española de Banco de Alimentos y nuestra sede, que está en Ciudad Real, y otra de ellas es la Cruz Roja, entonces, desde Ciudad Real, hacen un reparto a las organizaciones encargadas del reparto y una de ellas es el Ayuntamiento de Campo de Criptano. Porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando directamente de alimentos. De alimentos. Nosotros, son aproximadamente tres repartos al año, lo que vienen, tres o cuatro repartos al año, nos llaman desde Ciudad Real y nos dicen, tenéis aquí tantos kilos de alimentos, entonces nosotros mandamos un camión que nos trae esos alimentos y ya desde aquí se hace el reparto a las familias. Y supongo que tenéis un alacena, un alacena importante. Sí, tenemos un almacén. ¿Podemos conocerlo? Sí. Pues venga, si te parece vamos a verlo. Vamos. Pues estamos aquí en la alacena o almacén, que es la palabra correcta, pero es que me gusta mucho a mí lo del alacena, del Banco de Alimentos de Campo de Criptana. Ana, cuéntanos un poco qué es lo que vemos aquí. Pues estos son los alimentos básicos que nos mandan principalmente desde Banco de Alimentos. Podéis ver que hay legumbres, hay arroz, hay judías verdes, hay alimentos infantiles, galletas. Y bueno, esto normalmente hay como tres entregas grandes, que de hecho vienen en las cajas. Sí. Fase 1, fase 2 y fase 3 del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. Esta vez que es la fase 2, que se entregó a final de año, por eso es todavía 2017, y la estamos repartiendo ahora. Y luego la fase 3 va a venir ahora en breve, normalmente suele venir en marzo o por ahí, y es la última, así, la última fase, son las tres fases. Y luego aparte en Navidad normalmente hay una entrega, pero es más pequeña, suelen ser los productos que se recogen en los supermercados y que se reparten, que ahí es gracioso porque es donde entra lo que más pide la gente, que suelen pedir no alimentos, sino que te piden. Hay pañales, hay... porque son cosas que... Claro, es que es lo que nosotros estábamos viendo aquí, porque vemos que está todo envasado. Y cuando, por lo menos, tenemos todos la memoria de que en Navidad, pues nos invita a cuando vamos a comprar a los grandes supermercados supermercados para donar algún tipo de productos y, lógicamente, no donamos envasados, bueno, no envasados así al por mayor, sino que lo hacemos de manera casi individual. Entonces, ese tipo de ayuda que desde la ciudadanía se lleva hasta el Banco de Alimentos, ¿se reparte igualmente? Se reparte igualmente. Mira, yo te puedo decir, algunas de las legumbres que veis aquí, o que son botes en conserva, o... Los potitos, por ejemplo. Los potitos, algunos de ellos sí que son de la campaña de Navidad. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en pleno reparto y algunas de las cosas, pues, normalmente las cosas que vienen del reparto de los supermercados, pues son las que primero entregamos. Y esas, por lo menos, por eso ahora no las... Claro. Es curioso lo que nos acabas de decir, porque yo estoy haciendo la reflexión de, bueno, muy bien, aquí hay alimentos no precederos, pero lo que más demandan esas personas, igual que porque no tienen recursos, son las galguerías que llamamos por la mancha, es decir, una cajita de bombones, unas galletas de chocolate, una tabletita de chocolate... Esas cosas también nos llegan, en muy poca cantidad, pero algunas cosas también llegan en Navidad. Y la verdad es que es muy complicado, porque cuando tienes 60 y tantas familias a las que repartir, ¿cómo repartes eso? Es muy complicado. Pero bueno, sí, es... Bueno, siempre vienen niños, que además vienen a ayudar a los padres, y yo siempre cuando tengo alguna cosa de esas, pues es como un premio, ¿no?, por la ayuda. Vamos a saber un poco cómo se hace el reparto, porque, claro, esto es difícil, ¿no? Sí. A ver. Pues el reparto se hace orientado desde el centro social. Las trabajadoras son las que determinan qué familias son las que tienen necesidad en un momento o en otro. De hecho, tenemos un listado de familias que va variando a lo largo del año. A veces entran, a veces salen, dependiendo de sus condiciones económicas en ese momento. Este año, por ejemplo, se ha notado mucho con los planes de empleo, que bajó mucho el listado de familias con necesidades, porque una vez tienen trabajo y tienen sus propios recursos, pues no necesitan de la ayuda del Banco de Alimentos. Y ese trabajo lo hacen las trabajadoras sociales. Pues si te parece, vamos a hablar con María José, como responsable del centro social, para que nos cuente un poco, bueno, pues cómo se llega hasta este momento. María José, como decíamos, es la responsable del centro social de Campo de Criptana y es ella la que nos va a contar, María José, cómo se llega al momento en el que vosotros, desde vuestro trabajo, decidís que esa persona o esa familia necesita ayuda y además urgente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, después de todo lo que ha explicado Ana, la concejal, sí que es cierto que el programa para la ayuda alimentaria para las personas en situación de exclusión o desfavorecida, se establece una serie de criterios. Entonces, ahí es donde intervienen los técnicos de servicios sociales y en concreto son las trabajadoras sociales de zona. Aquí en Campo de Criptana contamos con dos trabajadoras sociales de zona y a medida que una familia llega, familia, persona, al despacho y plantea una serie de problemáticas o su situación económica, pues ya la trabajadora social, pues yo siempre pongo el ejemplo, como si fuera un médico, intenta un poco hacer el diagnóstico de la situación y si ve que es susceptible de poder recibir los lotes de este programa, pues entonces ya hace la derivación. Nosotros trasladamos esa derivación a la concejalía para que esa familia pueda ser beneficiaria de estos apoyos. Con la familia, evidentemente, se trabaja, se hace una intervención, un seguimiento y si en algún momento dado la familia mejora su situación económica o la problemática que originó que tuviera que recibir estos apoyos, pues entonces también se les da de baja y dejan de recibirlos. Entonces, es un poco como compensar esto, como bien ha explicado Ana, son alimentos no perecederos y te permiten hacer un poquito de despensa, como tú has dicho, tener de dónde tirar, pues arroz, legumbres. Entonces, lo que un poco se intenta es mejorar parte de la situación que muchas personas están pasando. Nos ha dicho Ana que había visto que había descendido un poco el número de familias, aún así nos ha hablado de unas 60 familias. En el tiempo, María José, esto como lo has visto evolucionar, a mejor, a peor, danos esperanza. Hombre, la verdad es que tenemos que decir, yo vamos por lo que me transmiten las compañeras, porque las trabajadoras sociales son las que viven el día a día y el peso de la demanda de las familias y las personas que se encuentran en esta situación, ha habido un repunte en mejoría, porque lo hemos notado, porque no solo en este programa, sino en otro programa de ayudas de emergencia, que también es con alimentos, que se hace desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, ha descendido ligeramente el número de personas. Antes Ana apuntaba al tema de los planes de empleo y la verdad es que la gente lo que quiere es trabajar. En el momento que una persona tiene trabajo, la autoestima, todo le sube y no requiere de estos apoyos. Cuando una persona, nosotros siempre lo decimos, cuando una persona o familia recurre a esto es porque la situación realmente está mal. ¿Y qué edades tienen estas familias, más o menos? Hay familias, hay personas mayores, por encima de los 60, hay mucho matrimonio de edad mediana, con hijos entre adolescentes y niños, luego también hay mucha persona sola. Entonces, abarca lo que serían todos los aspectos de las edades de cualquier localidad o sociedad. ¿Y las nacionalidades de estas familias? Porque parece ser que a veces hemos pensado siempre que eran personas que habían venido. Las hay también, o sea, también eso queremos decir, hay de todo. O sea, mucha persona de origen autóctono de aquí, criado, tal, y también, claro, evidentemente, muchas familias de origen inmigrante. Pero vamos, que no hay una... No sé, que alguien dominase, o sea, me refiero que hubiera más familias de origen inmigrante que familias de origen español. Más o menos 50-50, o sea, en ese sentido no podemos decir otros años, con el boom que hubo al principio, pero estábamos hablando a lo mejor de 15 años para atrás, cuando vinieron tantos inmigrantes, pues sí, a lo mejor podía tal, pero ahora no es el caso. La gente que se ha quedado es porque ya quería realizar todo su proyecto de vida en España y no ha optado por regresar. Recogemos, María José, esas palabras que decías hace un momentito acerca de otro tipo de ayudas, que son los de la ayuda que ofrece la Diputación, ¿no? Cuéntanos un poco, porque eso tiene algo que ver con cheques o con voy a supermercado... A ver, cuéntanos. Como estamos con el tema de alimentos, aunque la Junta de Comunidades tiene su línea de ayudas, de ayudas de emergencia, desde hace unos años para atrás, cuando empezó la época de la crisis, la Diputación Provincial empezó a sacar un plan de emergencia social, pero se centraba también más en lo que son alimentos. Entonces, cada persona, pues igual que antes, acude a su trabajadora social. Aquí son las trabajadoras sociales las que llevan también todo el peso y el control directo de esta línea de ayudas. Si la valoración que hace de la situación es susceptible, pues tramita ese expediente a la Diputación de Ciudad Real y ya la Diputación de Ciudad Real, si valora el sí o el no, pues emite una cuantía económica que se canjea, no a nivel monetario, sino en productos alimentarios. Entran desde lo que es la comida básica, carne, pescado, verduras... Aquí entra lo que sería la compra que puede realizar cualquier tipo de familia o persona. También hay productor de limpieza, también básicos, pues detergente, suavizante, incluso también permiten, no como en el Banco de Alimentos, que solo está centrado, pues tema de pañales para los niños. Entonces, nosotros desde un tiempo lo que hace cada localidad es que se tiene que buscar la empresa que les suministre esos lotes. Nosotros hemos estado trabajando con Carrefour, pero a partir del mes de septiembre del año pasado empezamos a trabajar con una empresa de aquí, el Ecofamilia, que nos estamos muy satisfechos, también estábamos muy satisfechos con Carrefour, pero Carrefour no dejaba de ser una barrera de cara a la gente de la localidad. Había que hacer un desplazamiento y eso también, si son personas que tienen una precaria situación, es ponerle ahí otro hándicap. Entonces, hemos estado intentando trabajar por conseguir una empresa local que tenga también toda la gama de productos que puede ofertar la diputación y que pueda dar eso. Entonces, ahora mismo lo que hacen las familias es que directamente, una vez que recibe la trabajadora social la resolución aprobatoria de la petición de ayuda, se pone en contacto con la familia, le informa de lo que puede y no puede comprar y luego la familia directamente va al supermercado, compra lo que necesite por el valor de lo que le han concedido y directamente el supermercado factura con la diputación. La trabajadora social sigue manteniendo un contacto con la familia, un seguimiento y valora, pues si es necesario darle otro apoyo, si tal, o sea, un trabajo, la verdad es que en ese sentido es un plan de ayudas que implica muchísimo trabajo por parte de las trabajadoras sociales. Es un seguimiento continuado y ver si se puede o no se puede mejorar la situación porque paralelamente, claro, se trabaja también para que esa familia consiga esas herramientas que necesita para salir de la situación en la que se encuentra. María José, pues muchísimas gracias por contárnoslo. A vosotros. Creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has dicho y bueno, nos quedamos también tranquilos sabiendo que no solamente se da de comer sino que también se hace el seguimiento y otras cosas que vamos a hablar ahora con Ana. Acabamos de hablar con María José y bueno, hemos dicho un poco que hay recursos y que hay además seguimiento acerca de cómo se hace el reparto del Banco de Alimentos. Pero Ana, cuéntanos un poco cómo es esto, cómo se hace el seguimiento. Sí, pues bueno, este proyecto además del reparto de alimentos tiene una segunda parte que es el acompañamiento a las familias. Entonces, este acompañamiento como mínimo tiene que constar de una información sobre los recursos sociales. Nosotros en este ayuntamiento además tenemos otros proyectos, incluimos a las familias en otros proyectos de los que se hacen cargo las chicas del centro social. Y bueno, todo esto nos lo siguen y nos vienen a como una auditoría, ¿no? Como vienen a saber que lo estamos haciendo bien desde el Banco de Alimentos de Ciudad Real. Claro. Y aparte de estos organismos, también hay otros organismos que ayudan desde fuera. Me refiero a ayudas privadas e incluso otras no privadas. Sí, bueno, en principio tenemos asociaciones como el año pasado, por ejemplo, la Escuela de Danza que hizo un festival y nos aportó sus beneficios para el Banco de Alimentos, pues para todos esos productos que nos demandan tanto y que compramos y que estuvimos repartiendo. Por ejemplo, este año también tenemos una donación pendiente del grupo de Scouts y luego también tenemos a Cáritas, que nosotros trabajamos en una estrecha colaboración con ellos, las trabajadoras del centro social, con la trabajadora de Cáritas y que ellos también aportan otros alimentos más frescos o que nosotros no podemos dar desde Banco de Alimentos y otro tipo de ayudas. Y luego también tenemos a la Junta General de Cofradías. Que también ayuda, ¿no? Que también ayuda. Ahora vamos a hablar con la Junta General de Cofradías, pero dime una cosa, porque hay también unos gastos, aparte de los de comida, como son los gastos de farmacia y otros gastitos de este estilo que también desde centro social se puede ayudar. Sí, nosotros tenemos a la Junta General de Cofradías, que colabora con nosotros y colabora con Cáritas, que nos hacen a veces pagos siempre dirigidos desde el centro social, desde servicios sociales, nos colaboran en hacer pagos a familias de determinadas cosas, familias que no reciben otras ayudas y que no tienen otra forma de hacer frente a esos gastos. La Junta General de Cofradías desde su propia voz, ¿qué es exactamente lo que hacéis para ayudar a las personas? Bueno, pues hay que partir de la base que las hermandades nacieron para hacer caridad. Entonces, dentro de esos estatutos siempre hay un apartado en el que siempre se hacen obras sociales, es un tanto por ciento de sus ingresos totales. Entonces, allá por el año 2013, que es con lo que trabajamos con el centro social, a través del Festival Internacional de la Música, lo que nace es la bolsa de caridad de la Junta General de Cofradías. Esto nos pidió el ayuntamiento que colaborásemos en lo que fue la organización de aquel evento y con la venta de entradas. Entonces, los ingresos que salieron de ese festival fueron a parar al seno de la Junta General y a través del centro social y caritas parroquial, pues los tres estamentos, lo que hicimos fue fundar la bolsa de caridad, donde las hermandades lo que hacemos es nutrirla para pagar recibos de las familias de Campo de Cristana que lo necesitan. ¿Y cómo se nutre esa bolsa? Pues se nutre a través de, lo que te he dicho, empezó con el festival y a través de cada una de las seis cofradías de pasión, donde, pues a través de, yo qué sé, actos que realizamos, o por ejemplo la semana de cine, el año pasado fue íntegra el beneficio para esta bolsa, o donaciones que realizamos las hermandades dentro de ese porcentaje que te he dicho al principio que tenemos destinado a obras sociales. ¿Y vosotros sabéis a qué se dedica ese dinero? Me refiero a que si sois capaces de suplir algún hecho puntual, es decir, conocéis el estado de una familia en concreto y decidís, pues, este dinero en esta ocasión a través del centro social va a ir a ellos o sencillamente traéis el dinero, lo donáis aquí y ya es el centro social que no es. Vamos a ver, te explico el modus operandi que se hace. Bien, nosotros como Junta General de Cofradías no tenemos la capacidad de estudiar los casos a los que necesita la gente, ¿no? Para eso está el centro social que tiene sus profesionales que llevan esto o Caritas Parroquial que también los tiene. Nosotros somos nada más que esa bolsa, que nos ocupamos nada más que de nutrir esa bolsa y, bueno, pues, tanto la concejal Ana Mellado, en este caso a través del centro social o la presidenta de Caritas, nos llaman y nos dicen, pues, mira, esta factura de esta familia hace falta pagarla, nosotros llegamos, la llevamos al banco, la pagamos, no movemos ni un céntimo en efectivo porque eso queremos que todo sea a través de recibos en ingresos en banco, o sea, sin mover ningún céntimo para que todo quede reflejado y ya está. Entonces pagamos la factura y esa factura ya pagada se devuelve al destinatario, en este caso, pues, a Ana a través del centro social o a Caritas. Sí, Mari, muchísimas gracias porque yo no sé si todos conocíamos este asunto, lo que sí conocemos es la Semana Santa que supongo que está ya en estas fechas. En estas fechas ya tenemos todo en ebullición. Gracias por venir a Vida Municipal. A vosotros. Bien, pues, hemos llegado al final del programa, Ana, y tengo que preguntarte si con todo esto de lo que hemos estado hablando, el Banco de Alimentos, ayudas de la Diputación, ayudas llegadas de entidades como la Junta General de Cofradías, los SCAUs, las personas que hacen donaciones también, Caritas, etcétera, etcétera, es suficiente, las personas de Campo Iquistana, todas las familias de Campo Iquistana tienen una calidad de vida digna y nosotros somos capaces de llegar a ello. Eso es lo que intentamos desde servicios sociales, que cuando la gente tiene necesidades, se les puedan solucionar desde un sitio, desde otro, desde la administración, o si no, pues, tirando de todos estos recursos que tenemos, que nos aportan un montón y que también sirven para esto. Pero, definitivamente, siempre hay más, siempre se pide más que los recursos que tenemos. De todas formas, Ana, yo creo que para resumir un poco de lo que hemos hablado en este programa, creo que hay cosas que nos han quedado más o menos claras a todos. Una es que cuando una persona o una familia tiene una necesidad, lo que tiene que hacer es dirigirse a este centro, que son los técnicos de este centro los que tienen que ayudar. Que es cierto que puede también su vecino, su familia, echar una mano, sí, pero, desde luego, lo primero y más inmediato es venir aquí, porque desde aquí es donde se va a canalizar todo lo demás, ¿no? Exactamente. Aquí las trabajadoras conocen a las familias, conocen sus necesidades, saben los recursos de los que disponemos y a veces pueden utilizar uno, a veces pueden utilizar otro, a veces no se pueden utilizar recursos de la administración, pero sí que pueden utilizar un banco de alimentos, Junta General de Cofradías, para solucionar esos problemas económicos. Ya nos gustaría no tener que hacer programas de este estilo, pero bueno, están ahí, las personas tienen necesidades y también desde la gestión municipal se puede atender. Ana Mellado, concejala de Servicios Sociales, además de más cosas, muchísimas gracias por estar en Vida Municipal. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias y ya saben que volvemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!